Hola a todos, el vídeo de hoy como veis es otro vídeo de favoritos estos corresponden a los favoritos del mes de junio y sin más que estos vídeos suelen ser largos y voy a intentar que sea un poquito más corto vamos allá con el vídeo voy a empezar con maquillaje y os voy a decir algunos productos que han sido mis favoritos aunque va a destacar uno por encima de todo por comodidad y mientras os voy poniendo como ha sido la aplicación y así intento enrollarme un poco menos en estos meses de verano la verdad es que me cuesta mucho tanto maquillarme como tener productos favoritos de maquillaje porque tengo siempre el maletín de maquillaje montado tengo muchos cursos de auto maquillaje, muchísimas pruebas de novia, muchísimos maquillajes de novia entonces al final voy limpiando todo el producto pero lo mantengo dentro del maletín para no tener que estar haciendo y deshaciendo el maletín todos los fines de semana por lo que en el tocador tengo menos producto y por un lado está bien porque me obligo a utilizar otras cosas que a lo mejor tenía un poco más abandonadas y por otro lado pues bueno, la verdad es que estamos en verano tampoco me apetece maquillarme muchísimo así que soy un poquito más concisa con el maquillaje voy a empezar hablando por mi base favorita de maquillaje la que más he estado utilizando durante este mes ya os hice un pequeño avance por Instagram aunque al final no he utilizado todos los productos hoy o ya os he hablado de ellos en otros vídeos y no quería tampoco repetirme la base es la Liquid Skin de Kiko el tono que yo utilizo es el Warm Beige número 15 y es una base de maquillaje que ya os he comentado en alguna ocasión que me recuerda mucho a la Luminous Flawless, no sé cómo se llama la última de NARS que era muy mate y a mí no me iba muy bien y esta es ese acabado que yo quería conseguir con esa base pero a menos de la mitad del precio, está muy bien y la verdad es que me está gustando mucho me habéis preguntado mucho por ella en redes sociales durante este tiempo que si fotografía bien, que si vale para pieles grasas yo a ver, os voy a ser sincera, esta base solamente la he utilizado en mí yo tengo la piel mixta con tendencia a grasa y la verdad es que me funciona muy bien he de deciros que yo siempre utilizo prebase de maquillaje siempre utilizo Professional o la prebase por ejemplo de Make Up For Ever y siempre matizo la base, sobre todo en la zona central luego a lo mejor el resto pues con colorete, polvo y demás pero siempre matizo así que bueno, en comparación con otras bases que aunque haga eso no me aguantan esta me aguanta muy bien en cuanto a fotografía, fotografía bien también tiene un factor 15 de protección solar pero eso no nos hace una pantalla muy blanca entonces bueno, podéis ver un poco como queda en la piel es una cobertura baja pero realmente iguala súper bien el tono entonces se acaban viendo, se siguen viendo las pequitas, los lunares y demás pero sí que unifica muy bien el tono de la piel y la verdad es que me gusta muchísimo y la he estado utilizando mucho durante este mes la he estado utilizando mucho con esta esponjita huevo y esta en concreto es la de burlesque la de burlesque me está gustando mucho porque tiene una silicona como más dura estoy acostumbrada a Beauty Blender, es más porosa la verdad es que me gusta mucho también Beauty Blender pero he querido probar esta para salir un poco de mi zona de confort de usar siempre los mismos instrumentos pues he estado utilizando esta de burlesque y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente y me está gustando mucho y he de decir que os la recomiendo que incluso por la diferencia de precio de una y otra esta me parece que no llega a 5 euros la de Beauty Blender creo que pasa a los 10 o 15 no estoy segura pero es mucho más cara y bueno veis que crecen muy parecidas y la silicona es mucho más dura es menos porosa pero me deja muy bien la base de maquillaje o sea no me deja parches habéis visto ahí como la voy aplicando y no deja parches para nada queda súper fundida la piel y la verdad es que me gusta mucho así que esta esponjita de burlesque este mes sale en mes de favoritos hay más cosas de burlesque porque me he vuelto un poco loca y es lo que os digo también que como también la manta de pinceles la tengo como reservada para las novias y no sé con mis mejores pinceles pues voy sacando otros que a lo mejor tenía un poco más olvidados es verdad que hace muchísimo tiempo me facilitaron toda la pincelería de burlesque a veces me habéis visto sacar brochas que ni siquiera tienen todavía la referencia porque son de la primera tanda que sacaron y algunas las tengo guardadas porque he ido utilizando las que más me gustaban y ahora al no tener la manta tan a mano he sacado otras y voy buscando otras pero bueno ahora os cuento que veis es que al final me enrollo no como corrector he estado utilizando muchísimo este de LA Girl lo compré en Maquillalia por dos euros o menos de dos euros lo compré porque se lo veía mucho a Carly Bell o Caril Bell no estoy segura como es el nick es una youtuber americana y ¿qué pasa con esto? pues que yo he querido empezar a probar a aplicármelo como ellas lo que es todo este triángulo de aquí y ahí veis pues me aplico muchísima cantidad y luego lo difumino con la Beauty Blender me encanta el resultado y además es tan barato que es como que no te duele usar mucho producto entonces la base de lo que es la piel me la dejo muy ligera y esta zona de aquí pues sí que la cargo un poquito más con producto aún así con la esponjita yo lo dejo bastante natural no me pongo tres veces como un corrector como hacen las americanas y con una tengo suficiente pero bueno el tono me encaja muy bien es el Classic Ivory GC971 es un pelín rosado pero me encaja muy bien con el tono de mi piel lo que os digo lo compré en Maquillalia que no hice vídeo de últimas compras de Maquillalia porque es que no he tenido tiempo he hecho últimas compras y no he tenido tiempo a ver si en un vídeo os puedo resumir un poco tanto compras como productos que me han enviado y os enseño porque estoy fatal de tiempo lo siento muchísimo total barato, cunde y a mí me recuerda al Pro Longwear Concealer de MAC más o menos un poquito menos de cobertura no tanto como el Pro Longwear Concealer pero me aguanta súper bien todo el día así que low cost recomendado 100% le estoy usando muchísimo este mes y sigo para matizar tanto la zona de la ojera como la zona T lo que es justo el centro del rostro estoy utilizando los polvos Primed Poreless Poreless oja Primed Poreless de Too Faced que me están gustando muchísimo han sido los que han desbancado un poco a los Razor Sharp de Urban Decay que yo me quedé sin sin poder renovar todavía no los he acabado que los veo ahí como reservando pero es un poco la equivalencia que yo he encontrado estos polvos es un polvo súper fino y lo que he estado haciendo durante este mes es aplicar los polvos con la Beauty Blender como todavía está húmeda después de haber aplicado la base aplico en toda la zona de la ojera con el piquito de la esponja el polvo y luego el resto del rostro pues es lo que os comento zona T también con la esponja me encanta el resultado no me salen pliegues a lo largo del día brillos como más controlados no sé si podéis o hacéis esto ponedme un comentario me decís qué os parece esta aplicación y si también notáis que os aguanta más a lo largo del día yo estoy encantada para el resto del rostro y difuminar un poquito estoy utilizando mucho esta brocha de burlesque la Pro 28 es una brocha que tiene la puntita redondeada y bueno me gusta mucho porque me termina de matizar bastante bastante bien ya con el polvo un poquito más suelto no tan intenso o apretadico no sé cómo decirlo pero bueno no tan a la bestia como con la esponja ¿no? que es como que deja más capa y esto es ya como para difuminar un poquito y es la brocha que estoy utilizando pasando al maquillaje de los ojos en general el resto del maquillaje me mandaron esta paleta de Urban Decay y lo mismo que os digo como tengo todo en el maletín he estado utilizando esta paleta para todo es una paleta súper completa vienen cinco sombras de ojos un polvito que sirve que sirve que sirve como bronceador o como así colorete oscurito para hacer un poquito el contouring y demás un colorete rosita un iluminador y después viene una mini talla de la máscara Perversion de Urban Decay que yo bueno no la he usado porque tengo la la talla normal entonces es la que estoy utilizando viene el lápiz Stag que es un lápiz marrón con un poquito de destello y un gloss que es preciosísimo y es el tono es el tono seso seso lo voy a dejar lo voy a dejar escrito en la caja de información los nombres de todas las cositas que vienen en esta paleta y ya os digo es súper completa por lo que el maquillaje de los ojos tanto hoy como muchísimos días me lo hago con las sombras de esta paleta las utilizo todas primero la oscurita para marcar un poco el párpado móvil la siguiente beige para hacer la transición las dos oscuritas que son que tienen brillo para integrar el párpado móvil y después la rosita pues la utilizo como en el centro de los ojos un poquito más llevado a la zona del lagrimal me encanta y bueno aquí veis pues mira utilizo pinceles de burlesque de zoeva un poquito de todo lo que tengo por aquí para el resto del rostro marco un poquito toda la zona del pómulo con el tono más oscurito y una brocha biselada y el colorete me gusta mucho porque es un rosa muy intenso que lo ves y te parece muy rosa pero después se integra muy bien en el rostro y queda muy natural da un toque así como de salud y luminosidad a la piel siendo tan rosita que me gusta muchísimo y la brocha que utilizo para aplicarlo es la Pro04 de burlesque es una brocha que es cortita no es una brocha de colorete muy grande es bastante cortita y me gusta mucho porque me controla muy bien como la zona de la manzonita para quedarme ahí sin que se me vaya mucho a más para las cejas estoy utilizando estos dos productos pues por lo mismo porque tengo a mi me gusta mucho el lápiz de Anastasia de Berlí Hills pero lo tengo en el maletín entonces estoy utilizando el brow satin en el tono medium brown de Maybelline que sabéis que primero se maquilla la ceja y después se sella con la esponjita que trae el propio lápiz para fijarlas Gimme Brow de Benefit este ni maletín ni nada este de productos que me encanta y es un favorito para las pestañas pues lo mismo mi riza pestañas de Kevin O'Coin está en el maletín y estoy utilizando este de burlesque abre bastante no tanto tanto como el de Kevin pero abre bastante y la verdad es que me gusta las levanta muchísimo tanto que tengo que tener cuidado porque la presión que yo suelo hacer con el de Kevin O'Coin este me la riza muchísimo más entonces tengo que tener cuidado porque es que si no se me quedan como pegadas a los párpados las pestañas levanta muchísimo yo no sé si notáis la diferencia o no yo sí que lo noto de estar utilizando este y se ha convertido en mi riza pestañas favorito de repente yo que era súper pro Kevin O'Coin es que me gustaba muchísimo y este es que me las levanta hasta el infinito y más allá un tema a hablar sí para comentaros es lo que es el agarre no es el típico agarre como si fuese unas tijeras sino que es así entonces este a mí me cuesta un poco más porque no me lo no meto los dedos y directamente aprieto sino que tengo que coger las dos manos y una vez ya lo tengo ya sí que puedo apretar pero me parece una muy buena herramienta de trabajo y por eso también os lo recomiendo porque bueno pues hay personas y maquilladores que tienen los dedos muy gruesos y no les entran bien los dedos en el riz a pestañas entonces con esto no tenemos problema de cómo sean nuestros dedos está muy bien me parece bastante interesante este tipo de aplicador agarre o lo que sea en cuanto a la máscara de pestañas pues como estoy utilizando como todo de Urban Decay me gusta seguir usando todo de Urban Decay así que utilizo la prebase de pestañas Subversion y la máscara de pestañas Perversion y ya por último pues el gloss que viene en la paleta que es el que llevo puesto vamos a pasar al resto de productos en cuanto a productos capilares no tengo ninguno que deciros porque estoy probando muchos entonces como capilar mi favorito es mi pelo porque como visteis que no sé si lo habéis visto pero bueno me he hecho un cambio de look me he subido las mechas californianas mucho más hacia la raíz creo que me da muchísima luz al rostro y estoy encantada con este cambio soy más rubia mucho más rubia pero me gusta mucho así que como favorito de pelo es mi pelo y bueno es un corte de pelo color y demás que me arreglaron también un poquito el corte como lo hicieron en mesón Eduardo Sánchez en Madrid os dejé el vídeo fue una colaboración y ha sido como la colaboración con la que más contenta estoy así os lo digo facial me pasa un poco lo mismo este último mes o estos dos últimos meses he recibido muchísimos productos y aparte de que sabéis que tuve un problema facial que tuve mucha descamación ya estoy perfectamente menos mal porque lo pasé muy mal pero ya estoy perfectamente y he seguido probando un montón de productos durante este mes muy hidratantes sin que fuesen muy nutritivos pero si me salía algún granito y demás pero bueno tengo la piel muy controlada y os voy a hablar de un producto porque ya os digo que estoy probando muchos pero os voy a hablar de uno que es que me llama muchísimo la atención es un jabón facial en formato foam esto quiere decir al aplicarlo es como si fuese líquido pero una vez hacemos espumita es como si creciese como si fuese una mousse y coge textura textura gruesa que es lo que más me gusta de este jabón aparte que me deja muy bien la piel me limpia muy bien la piel no estoy hablando de desmaquillar sino de limpiar la piel me limpia muy bien la piel me la deja con sensación de hidratada que no grasa es que me gusta mucho diferenciar esas cosas pero lo que más me gusta es el olor huele a cereales en plan a gránula de trigo es una pasada es que huele súper bien y cada vez que lo aplico no sé de verdad es como estar en medio de un campo en cuanto a corporal un día paseando por Madrid descubrí una tienda que me encantó ya me había hablado mi amiga Mer de esta tienda y cuando la vi fue como tengo que meterme a comprar algo además había una especie de oferta que era que si te hagas un exfoliante corporal la crema te salía más barata como el 50% o así en fin me volví loca y hoy os voy a destacar dos productos la tienda en sí es sabón y este producto me encanta es el Body Scrap es un exfoliante que como veis tiene un montón de aceite por dentro es de estos que al exfoliarte el gránulo es gordito pero no araña en absoluto y después este aceitillo que veis lo que hace es que deja la piel hidratada es increíble y me encanta y huele a que te quieres morir este en concreto es de vainilla y coco ya sabéis que yo a veces soy muy empalagosa para los olores la crema que escogí es la de la misma línea vainilla y coco y esta crema me gusta mucho bueno el packaging es que lo veis o sea el packaging es maravilloso y me encanta y esta crema me gusta mucho porque es sorbete y esto que quiere decir pues que no es manteca es más bien como un gel entonces es bastante fresquito no queda para nada untuoso y perdura el olor en el cuerpo hasta que viene curay y me chupa las piernas porque no lo puede evitar muere también que ella quiere ser partícipe de sabón ahora os voy a hablar de una aplicación móvil la del mes pasado os gustó mucho me alegro además he visto que la usáis he visto ahí esas fotos recortadas con esos fondos difuminados y demás y a ver si esta la usáis también a mi me gusta porque siempre he pensado que me gustaría hacerme una base de datos de maquillaje porque confieso que alguna vez me ha pasado ir a Kiko ver un esmalte que me encanta comprármelo llegar a casa y ya tenerlo decidme por favor que no soy la única a la que le ha pasado esto yo creo que no yo creo que esto no os ha pasado alguna es que los ves ahí a dos euros y te vuelves loca llegas a casa y ya lo tenías bueno pues esta aplicación visualmente ahora os lo voy a enseñar es entre Instagram y Pinterest Instagram porque compartes las fotos las puedes comentar le puedes dar a like y demás y Pinterest porque te puedes hacer carpetas os imagináis Instagram con carpetas pudiendo poner yo en mi caso fotos de maquillajes fotos de curay yo lo hago usando los hashtags pero tenerlo en carpetas me parece súper cómodo la aplicación tiene este icono de aquí se llama snaps también os lo dejo la caja de información yo todos lo dejo la caja de información entonces bueno yo ya tengo mi usuario que como en todas las redes sociales es Sara y Alma y en concreto pues yo sigo a gente gente que publica cosas de esmaltes sneakers moda maquillaje cosas así la aplicación cuando te la descargas la primera vez te da esa opción de elegir un poco la temática que a ti te gusta entonces tienes tu timeline sobre todo sobre todo hay sneakers para mi es un peligro porque me gustan mucho las zapatillas entonces esta es la apariencia así principal y después tienes tu tu usuario entonces aquí estoy yo Sara y Alma y tengo ya mis carpetas creadas entonces por ejemplo me he hecho una carpeta de cabello y cosmética entonces yo me meto y me he guardado pues las fotos que me gustan incluso las que he estado subiendo a Instagram pero las que me gustan y a lo mejor quiero tener aquí localizadas entonces tengo esta pastilla de jabón de Lash de la última campaña Gay is OK tengo un aceite de Leonor Grey que subí y esto os voy a enseñar algo que me gusta mucho tú le das a la imagen y puedes ampliarla lo cual está fenomenal porque esto en Instagram no pasa y si yo quiero ver qué pone en ese tarro aquí puedo verlo en Instagram entonces las fotos se pueden ampliar y para mí eso es un puntazo entonces veis yo tengo aquí muchas cosas y en la descripción de la foto pues pongo los productos que son bueno esto sería una de las listas que tengo vale si vuelvo a mi perfil pues me echo más más listas por ejemplo uñas y aquí es lo que os estaba diciendo los esmaltes de uñas para tenerlos más controlados entonces tengo la foto y debajo tengo el tono del esmalte que llevo ¿veis? y tengo todos mis esmaltes guardados esto a mí personalmente me viene muy bien porque a veces por otras redes sociales a lo mejor me preguntáis ¿cuál es el esmalte azul marino que tienes que sueles llevar? y yo digo ah pues mira lo tengo aquí guardado todos mis esmaltes lo miro en un momento sin tener que estar revisando toda mi timeline de Instagram y os digo pues mira es el 313 de Mabala es un azul marino estupendo y lo tengo todo como más controladito aquí quiero echarme una tarde y hacer fotos de todos mis esmaltes y tenerlos aquí guardados así que ya me diréis si os parece interesante y si vais a mirar en la aplicación cuáles son mis esmaltes sneakers pues también tengo mi lista de zapatillas aquí podéis ver pues bueno mis zapatillas estas me las regaló mi hermana a ver estas me las regaló mi hermana son del monstruo de las galletas son las zapatillas más chulas del mundo y bueno pues aquí tengo fotos de mis zapatillas maquillaje pues lo mismo y aquí además os voy a hacer un spoiler aquí hay fotos que todavía no están en Instagram como por ejemplo la paleta de Kat Von D la paleta de Urban Decay que hemos visto hoy pues todavía no la había subido en Instagram pero aquí tengo la foto la podéis ver la podéis ampliar lo que queráis un labial de Kat Von D y ahí está puesto pues su nombre y todas estas cosas y luego pues los collages que me gusta a mí subir esto porque está bien también mirad que swatch esto es spoiler total mirad que swatch madre mía me encanta lo que os decía lo que os decía por ejemplo en una foto donde hay varios productos a veces me ha pasado de que me preguntéis Sarai ¿cuál es el tono de la CC Cream de Belle que utilizas? yo en Instagram no puedo hacer esto no puedo decir mejor no me acuerdo si era 020 si era 120 no me acuerdo y aquí puedo ampliar y deciros pues es el 021 natural me viene muy bien para poder daros una mejor asistencia en mis redes sociales y poder hablar un poquito más con vosotros entonces bueno en eso consiste yo aquí tengo esto me iré haciendo mis tableros me quiero hacer un tablero de wishlist por ejemplo no sé creo que está súper chulo y me ha gustado muchísimo esta aplicación ya me comentaréis que os parece sobre todo ese mix entre Instagram y Pinterest a mi es lo que más me gusta poder hacer los tableros y todas estas cosas en cuanto a película aquí abre un poco debate a ver que os parece porque la película sí que he visto en el cine este mes que no es que vaya mucho entonces he ido una vez en junio al cine ha sido Jurassic World y es que he leído muchas críticas negativas y me da mucha pena porque a mi me ha gustado mucho la película la verdad pero he leído como pues eso que es más de lo mismo que ya sabes lo que va a pasar que tal que pasa que la primera escena por ejemplo de la película y una de las últimas también aunque haya cosas por ordenador y demás es un plano secuencia completo y yo cada vez que veo un plano secuencia en el cine no puedo ni pestañear es como está todo grabado del tirón y a mi esas cosas pues es un poco friki pero me gusta mucho la peli me ha gustado mucho también después he visto mucho documental he estado buscando por internet he visto que había mucho animatrónico que había muchos dinosaurios modelados a mano entonces esa esencia de que todavía queden maquilladores detrás de los efectos especiales por ordenador pues a mi me hincha la patata así os lo digo y me gusta mucho entonces la peli en si me ha gustado si es más de lo mismo pero yo creo que cuando vas a ver Parque Jurásico ya sabes cómo va a empezar y cómo va a acabar ¿qué os parece? un libro que os voy a recomendar que es una funda de Mr. Wonderful que me encanta que me regalaron mis amigas podría ser un favorito perfectamente lo es me encanta esa funda y aquí tengo mi Kindle el que yo tengo es el Paper White es en blanco y negro y es que para leer pues tampoco necesito mucho más pues el libro que me estoy leyendo este mes es el cuaderno de Paula de Sara Valarín me lo recomendó Elizabeth Benavent Beta Coqueta de toda la saga Valeria Silvia en fin todos estos libros que ya os he comentado más veces que me gustan mucho me lo recomendó ella como novela también pues un poco romántica erótica de este rollo de literatura literatura novela bueno libros este rollo de libros me lo recomendó ella hace muchísimos meses y recientemente vi que que Beta sacaba como una edición en la que iba a enseñar sus libros favoritos de otros escritores y demás y sacó el cuaderno de Paula así que corría a Amazon y me lo compré para mi Kindle y es el que me estoy leyendo ahora mismo si os gusta ese tipo de de lectura pues yo que sé para verano pues está ahí como entretenida y además siempre ha habido un poco la llama del amor y esas cosas en cuanto a serie de televisión he estado viendo muchas pero os voy a decir la que me estoy trabajando esta semana en plan que tengo como siempre os digo un trabajo muy muy mecánico y me tengo que poner algo de fondo porque además mi chico ha trabajado muchísimas horas este mes he estado mucho tiempo sola y necesitaba tener algo de fondo la serie que más he estado viendo es la de dos chicas en blanca es una serie totalmente absurda pero a mi me está teniendo muy entretenida en mis ratos de soledad y está pues eso graciosa quiero hacer un apunte porque en mi último vídeo de favoritos dije que la serie MAM era didáctica quería decir dinámica porque de didáctica son drogadictas tiene poco de didáctica me equivoqué de palabra porque youtube una vez está editado el vídeo no lo puedes cambiar y si metes la pata se queda ahí forever y bueno nada más hasta aquí el vídeo de favoritos de hoy creo que ha sido suficiente comentadme si habéis probado alguno de los productos que recomiendo decidme en comentarios si queréis que saque alguna otra cosa diferente en otro vídeo de favoritos si que me habéis pedido que hable por redes sociales esto ya lo pregunté y me habéis pedido que hable un poco a lo mejor de mi plato favorito para verano de la dieta cosas así comentaros que yo voy muy despacio con la dieta porque bueno despacio yo que sé depende para quién más o menos llevo dos meses haciendo el entrenamiento en positive y allí tengo también nutricionista y en dos meses más o menos he bajado de 81 a 77 o sea que voy despacio pero lo que estoy perdiendo es más volumen porque realmente también estoy haciendo mucho músculo yo sigo siendo una persona grande que queréis que os diga pero sí que me encuentro mejor y me veo mejor así que si queréis pues otro día hablamos de alimentación aunque una dieta es una dieta eso es así yo pues os puedo recomendar que uséis especias que hay ciertos alimentos o condimentos y cosas así pero bueno me lo dejáis en comentarios si os interesa pues otro día yo me pongo aquí a hablar con mi cámara y os cuento mi vida alimenticia sin problema así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado este vídeo de favoritos nos vemos en el mes que viene con otro vídeo de favoritos y nada más que paséis un día estupendísimo chao